www.portalcumbia.com No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Y mi rostro sonríe Y mientras mi alma llora Su lamento de amor ¿Por qué? Portal Cumbia Este es un auténtico éxito Que solo lo escucha en www.portalcumbia.com No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero con los primeros Luchita Chávez Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Somos la página oficial de la cumbia peruana www.portalcumbia.com Papilón, papilón La de rico vacilón Para el puto peru OPS 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 Gracias por ver el video.